En España solo hay un político, una político, que es Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de Madrid. Por eso se la quiere encargar, el PSOE le cierra por supuesto, pero también el PP, claro. Acaba de decir que el gobierno de Sánchez está acabado. Es evidente que está acabado, pero menos mal que lo dice alguien en voz alta y bien claro. Está acabado, es una ruina absoluta. Y ha añadido que teme cómo va a abandonar el poder, porque esto es muy dudoso que abandonan el poder por las buenas. Son capaces de lo que sea, están agarrados a la poltrona, ahí hay millones, prebendas, chollos, poder, en fin. Así que, insisto, Ayuso es la única política aquí en España. A su lado Rajoy o Feijón, no sé cómo se llama, da la risa. Es lo de siempre, ¿no? Encima es de nacionalista gallego, es de un dictadorzuelo que mantuvo a Galicia todo lo del COVID con unas medidas extremas, ilegales, por todos lados. Es portuguesista o lusista, o lusianista, como se diga, porque ve la unión de Galicia con Portugal. Lo tiene todo, vamos, y encima tiene unas amistades peligrosas muy, muy, muy peligrosas. O sea, que es el perfecto líder de la derecha, falso líder, porque consiste en ponerse de rodillas ante el PSOE, entre otras cosas porque lo tienen agarrado por todos los lados. Así que, insisto, solo Isabel Díaz Ayuso es la única política que hay en España, porque a la izquierda no hay nada. Este Pedro Sánchez es su sátrapa, ¿no? Se llama, bueno, podemos llamar políticos sátrapa, pero no es político democrático, ¿no? Se acaba de ver con lo de el Sáhara, ¿no? La única política que hay en España, la única líder, la única persona con futuro, con futuro no es para ella, para España es Isabel Díaz Ayuso. Me temo lo peor, ¿eh? Ya van a por ella desde hace tiempo y me temo lo peor. Pero lo peor es lo peor, ¿eh? A ver.